Cuando digo soy PSUV digo inmediatamente que soy Pueblo valiente, aguerrido y estoy conscientemente Repartiendo el amor donde voy Cuando digo soy PSUV digo inmediatamente que soy Soy Hugo Chávez y todo el mundo lo sabe Que lucharé por lo que soy Yo no me freno siempre voy pa'lante Soy orgullosamente militante Soy PSUV, soy PSUV Porque laten nuestros corazones la energía del PSUV Soy PSUV, soy PSUV Se lo juré a mi comandante que para siempre yo seré PSUV, 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 Estamos volando, nos sentimos por la nube Con la moral en alto y con el PSUV Nosotros somos millones, somos bastantes Los que seguimos firmes con nuestro comandante No hay cosa negativa que nos pueda arrodillar Porque nuestra alegría siempre vence a la maldad PSUV, 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 PSUV PSUV, 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 PSUV Soy del pueblo y junto al pueblo lucharé contra la oscuridad De un modelo negativo impuesto a maldad Donde solo hay trabajo, pa' que el rico aumente el capital La otra cara y la moneda es el futuro de la humanidad Donde somos solidarios por amor nada más La común es mi patria, mi bandera, la igualdad Yo no me freno y siempre voy pa'lante Soy orgullosamente militante Soy PSUV, yeah, soy PSUV, yeah Porque late en nuestros corazones la energía del PSUV Soy PSUV, yeah, soy PSUV, yeah Se lo juré a mi comandante que para siempre yo seré Por ahora y para siempre Chavista, leal, comprometido y siempre dispuesto a ayudar Militante con moral del PSUV Soy PSUV, yeah, soy PSUV, yeah Porque late en nuestros corazones la energía del PSUV Soy PSUV, yeah, soy PSUV, yeah Donde estén los ojitos de Chávez Ahí mismo yo estaré, yeah El Partido Socialista es la más grande garantía Del futuro, de la permanencia, del porvenir De la revolución bolivariana de Venezuela ¡Gracias!